En la última Gamergy hubo un torneo de Smash muy generoso en el tema de los premios. Eran unas finales en las que solo participaban jugadores clasificados en anteriores torneos. De primeras me tocó contra un Luigi llamado Skylar que destrozó absolutamente todos en el clasificatorio. Un Luigi Ronda 1, hell no. Pude ganar esa primera 3-0 y después me tocaba o contra el mejor Steve de Europa o la mejor Wifi Trainer. Y con un resultado sorprendente. Y digo que el resultado es sorprendente porque H.E. Trainer ha pasado en el último mes de parecer top 15 de España a jugar como un top 5. De hecho, venía totalmente invicto del clasificatorio. Era el rival que más problemas me podía dar del torneo. Ya que nuestros dos últimos sets fueron 3-2 muy cerrados. Siendo al final a mi favor. Pero bueno, en este torneo nos jugábamos mucho más de lo habitual así que tocaba evitar sustos. Y hablando de sustos, no me esperaba para nada que este FSMAS me diese. Pero luego vi que a Wifi se la suda y golpea por los dos lados. Un poco ilegal. En fin, algo que debía tener muy en cuenta era el juego en el borde. Ya que a las Wifi les encanta quedarse ahí colgadas tirando proyectiles o buscando alguna entrada. Algo que me costó bastante caro fue que el Dauntil por alguna razón mística no golpeó aquí y me acabó costando la vida. Ya que me morí justo después. Pero sin problema porque bajé rabioso de la plataforma y sabiendo que escudaría, le partí el escudo con la secuencia clásica y le empujé un poco en el aire para que cayera fuera y perdiese su vida. Teniendo yo un poco de ventaja en la última vida, vi venir que me quería agarrar. Así que pude esquivarlo y castigar con Shuriken para mi primera partida. 1-0 a mi favor y en esta segunda partida todo fue muy rápido. Wifi es un personaje que si hace la respiración es de los personajes que más daño hacen de todo el juego si te pillan. Y eso fue lo que pasó. Me hizo bastante daño de repente y luego me quedé arriba un poco dormido así que fue a por un spike y me mató. Pero bueno, la partida acababa de empezar así que la remontada no era imposible. Le llevé al borde con un Tatsumaki y aquí le devolví la injusticia de la anterior partida. Ya que desde el borde salió con ataque y yo estando al lado no me dio, pero mis ataques sí le dieron a él y conseguí igualarlo. La verdad que la entrenadora de Wifi me parece uno de los personajes más surrealistas de todo el juego. Literalmente me estaba jugando mucho dinero en unas partidas contra la entrenadora de la Wii mientras esquivo sus balas de volei y sus ataques de yoga. Segunda vida de la segunda partida y le pillé bastante bien su spot dodge con Minair e intenté buscar un combo para matarlo pero fallé el upper. Aún así pude abrirme paso con un Tatsumaki secretísimo a Shuriken para mi ventaja. Que realmente no duró mucho porque HE Trainer se tiró hasta el más profundo inframundo para meterme un downer y volver al escenario justito. Estando a los dos a porcentajes medios de la última vida volví a esquivarle el agarre y estuve muy cerca de atracarle a 60%. Pero poco después me intentó hacer una trama con la bola de volei pero antes me pude poner muy en su cara y castigarlo. Primera vez que iba 2-0 medianamente consistente contra HE Trainer. Consiguiendo su primera stock tras ver que saltó del borde esquivando ya que pude reaccionar y matarlo con el Shuriken medio. La variación del Shuriken que más mata en el aire. Y aunque me quitase la vida justo después castigando mi presión a su escudo. En la siguiente vida conseguí una secuencia muy buena leyéndole el rol y siguiendo perfectamente sus opciones defensivas una detrás de otra. Consiguiendo así que me viniese bastante arriba y le presionase desde muy cerca todo el rato. Ganando así este set con un sólido 3-0. Después de ganar al jugador al que más miedo le tenía me empecé a sentir muy fuerte y seguro de que nadie me podría parar. Mientras tanto el actual top 3 de Madrid Utopian se puso por encima del top 2 Pepo. En un set muy igualado. Dando paso a que Utopian siguiese avanzando hasta la final de Winners. Pues bueno, me tocaba contra uno de los mejores Inklings actualmente. Utopian. Jugador que ya conocéis y que en los últimos meses ha llegado a alcanzar resultados de top 5 de España. Y es posible que así sea en el ranking. El nivel de España está subiendo bastante y así se puede ver. Ya que hay muchos jugadores de nivel similar que se pelean por las mismas posiciones. Pasando ya la partida, contra Inklings sinceramente me veo bastante bien con cualquiera de mis 3 personajes. Simplemente empecé con Ryo porque era el personaje que más me apetecía jugar. Me saqué un pequeño parry a su rodillo del bolsillo para conseguir una sólida ventaja en la primera partida. Lo que más hay que tener en cuenta contra Inklings es su agarre. Ya que es su mejor herramienta para subir porcentaje y sin duda su mejor baza para conseguir quitar vidas. Ya que a partir de porcentajes altos el agarre hacia arriba comba con el upper a la perfección. Cosa que debes intentar evitar siempre que puedas. Ya que sin ese combo a Inklings le cuesta matar. Y nada, esta primera partida me vi bastante bien y conseguí ganarla tras presionarle en la esquina y castigar un rodillo fallado. Otra cosa que viene bien evitar son los ataques que te pintan, como el Jap o Neutral B. Ya que si estás pintado cada ataque que te lleves te hará bastante más porcentaje. Cosa que sufro aquí. La verdad que destino final no me va nada mal. Pero aquí es algo más difícil esquivar sus agarres y rodillos. Ya que no tienes plataformas en los que estar seguro de ellos. La primera vida la perdí tras caer fuera del escenario. Pero no por un gameplay de Utopian, sino por fallar el input del Shoryu a la que quería volver. La verdad que después de fallar eso me vine un poco abajo con mi Ryu. Estampándome después demasiado contra Utopian y siendo víctima del combo del agarre tras tirar un Tatsumaki algo sos. Esto es fuerte, esto es fuerte, esto es fuerte. Pero bueno, para algo tengo a tres personajes entrenados. Si con uno me vengo abajo puedo cambiar el ritmo y obligarle a jugar un matchup totalmente diferente a la anterior partida. Pues sacando otro. Empecé este 1-1 regular. Nada más empezar recibí un poquito de tinta y un par de combos que me dejaron en 90%. Luego remonté y llegué a igualar la partida pero perdí la vida antes tras quedarme un poco dormido. Me costó bastante quitar su primera vida. Recibí más porcentaje del que me hubiera gustado antes de, ahora sí, esquivar su agarre y matarle. Justo después le baiteé para que me castigase el Power Dunkey y cuando lo intentó le metí un pequeño combo que tenía cocinado. Mucho dolor se puede venir, miradlo. ¡Mira ahí, el atrajeño! La partida después fue bastante por turnos, consiguiendo la vida uno y luego otro, pero manteniendo Utopian su ventaja. Se le llama ventaja lo que tienes antes de que llegue Terdy y te meta un pequeño Nair a Downer. Que el primero no mató pero luego al pillarle el salto y buscar el segundo pulsé sin querer el air dodge y estuve a punto de perder por ello. Pero no pasa nada porque subes al escenario y buscas el tercero. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Después de esto la verdad que toda la racha la llevaba yo. Algo que destaca de Terdy frente a los shotos es la posibilidad medianamente consistente que tiene de matar muy pronto con el downer o con el go. Aunque si fallas alguna oportunidad de esas es cuando más se te puede complicar. Cosa que no me pasó en esta partida, ya que Inkling es un personaje que debe ponerte a más de 100% para matarte con su combo de agarre. Y la de veces que Terdy consigue el go en este enfrentamiento es muy alta. Así que debido a eso me empiezo a plantear sacar a este personaje siempre que me toque un Inkling. En esta partida me vi igual de bien que en la primera. Por ejemplo aquí le leí el rol tras su backer. Pude aguantar las vidas bastante bien y esta vez no fallar ningún combo. Y con esto pasé a la gran final sintiéndome bastante bien. Pero la verdad que mi siguiente rival era bastante difícil de predecir. Y considero que entre Kike, HD Trainer y mi último rival, Utopian, no hay casi diferencia de nivel y podía llegarme cualquiera. Kike y HD se enfrentaron bastante temprano en uno de los mejores y más intensos sets de todo el torneo. En el que quedó bastante claro que HD Trainer no falla ningún downer. Quitando la gran mayoría de vidas robando con ellos. HD Trainer consiguió avanzar y también logró la victoria contra uno de sus némesis, Kendo. Acabando con una luces final entre mis dos anteriores rivales. Que también tuvieron un set increíble. ¡No! De hecho fueron a última partida, 2-2, última vida y los dos a muy alto porcentaje. ¡No puede ser! ¡Esto le consiguió salvar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Wolfen, se lo va a intentar llevar. ¡La rico brinque es buena! ¡Le salva la vida! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Ya fíjate ese fétil! Y con este final tan intenso, ya estaba decidido mi rival para la gran final. Tocaba jugárselo todo en el último set contra HD. Que jugó mejor que todo el resto de jugadores del torneo y dio una final bastante poco común. Empecé con una ventaja bastante buena. A la que vi que estaba haciendo la respiración, me tiré a matarlo con un downer. Pero obviamente no le mandó para abajo. Y me morí a 0. 0%. Después de esa excitante interacción, mi ventaja se convirtió en una desventaja bastante notable. De la que empezaba a ser difícil recuperarse. Y aunque pudiese llevar la partida a la última vida, no pude remontar. Esto sirve de ejemplo para que veáis lo mucho que puede cambiar una sola cosa toda la partida e incluso un set. Pero bueno, sin problema porque a la siguiente partida le hice un muy buen combo que le dejó muy bajo. Perfecto para meter un down. Afortunadamente eso no impidió que le leyese el rol y empezase la partida con ventaja. Muchas gracias. Consigui aguantar bastante sin morir y rascarle un poquito de porcentaje. Pero una cosa llevó a la otra y me acabé quedando bastante a gusto. Fallé un combo, pero él falló el castigo, así que le castigué el fallo del castigo a mi castigo. Pero bueno, tuve la oportunidad de redimirme con el combo en la siguiente vida. Así que sin problema. 1-1 ahora y considero que es muy importante sacar la primera vida en este enfrentamiento contra Wii Fit. Ya que el primero que quita la vida tiene una facilidad tremenda para acabar rascando mucho de la siguiente y complicarlo todo. Que no fue justo el caso porque a la mínima que acabé fuera me pilló abajo del todo con un downer. Y sin tener absolutamente ningún problema para volver al escenario. Pero bueno, aún así esta partida estaba bastante a mi favor porque le hice mucho daño por cada interacción. Consiguiendo un focus que no respetó lo suficiente, sacando bastante daño y acabando esa misma partida tras presionarle la esquina con mis uptills a Pataduken. Y este 2-1 para mí empezó igual que la primera que me robaron. Saqué mucho daño, estuve mucho tiempo con el control de la partida y esta sí me aseguré de no salir ni un solo segundo fuera del escenario. Pasé 15 segundos sacándole daño y presionándole tan bien que el señor de producción se pensaría que ya había acabado. Pude seguir con la ventaja y control de todo el escenario un buen rato hasta que me saqué un humilde parry de la manga para completar mi misión. Esta partida estaba bastante encocado así que la siguiente stock siguió el mismo ritmo. Le leí un pequeño roll tras el Tatsumaki y acabó tirando un travieso airdoch hacia el borde. Después de eso busqué un downer que cubría la salida agresiva de Wii Fit y coló. Y bueno, con dos vidas de ventaja ya era muy difícil conseguir remontar así que así conseguí llevarme esta Gamergy bastante cómodo. Esta es otra de mis grandes victorias al ser en un evento tan grande y con un premio muy generoso y raro de ver en torneos de Smash. Pero este vídeo no acaba aquí, hay otro torneo aparte que merece la pena ser comentado. Pues nada, este segundo torneo fue en Barcelona y destaca por tener sucesos muy sorprendentes en muchos sentidos. Y el torneo empezó bastante normal para mí. Pasé mis primeras rondas como esperado, incluso sacando alguna jugada bastante limpia. Es una detrás de otra, aunque se abre una vez, tira, se abre y que se viene. Es que aquí está la cosa, en plan, eh, PQ con dos, tres va a hacer lo mismo que Andrés por una. ¡Wow! El torneo eran dos días, con set de práctica más que nada el primer día en los que tampoco tenías mucho que perder ya que las derrotas no importaban hasta el segundo día. Aún así, tuve un set bastante interesante contra Tropet, el mejor Steve de Europa con interacciones bastante interesantes. El set acabó siendo un 3-2 al favor de Tropet, bastante tenso. Se lo va a llevar también por delante, esto es un toma y daca y final 20. Al final, Tropet se lo acaba llevando. Pero bueno, el set realmente no afectó a mi torneo del día siguiente, día en el que me tuve que enfrentar contra Kike, también el mejor de Europa con su personaje, Falco. Contra Falco voy mucho mejor con Terry desde que lo practiqué, pero este set por una cosa u otra fue bastante extraño. Se sintió bastante igualado, pero en estas partidas brilló muchísimo el lado injusto de Terry. Pero si una robada así ya te puede rayar, imagina otra justo después que te mata a 24%. Provocando una reacción comprensible que es suicidarte porque no quieres jugar más. ¿Y por qué querría enseñaros yo esto? Lo comprobaréis en el siguiente set, la final de Winners. Primer set que comento contra el mejor Steve de Europa, Tropet. Un enfrentamiento que no se me da nada mal y así empecé, sacándole prácticamente 100% en los primeros segundos de partida. Jugué muy bien esta primera vida, respetando sus opciones, presionando bien y castigando todo lo que podía, matándole con un backer bastante limpio. Pero después, estando yo a 30% sin miedo de morir, me comí simplemente una vagoneta a Fire. Con eso y un simple combo de up-tilt, había perdido toda la ventaja que llevaba. Sos. Fui remontando poco a poco hasta que Tropet tiró un yunque que literalmente se la sudó totalmente mi escudo. Lo atravesó por la cara. La situación era que me había currado una primera vida bastante limpia, pero igualmente estaba perdiendo por bastante tras dos interacciones muy sospechosas. La segunda partida saqué a Ken por probar otras cosas más que nada, pero tampoco empezó muy bien que digamos, con dos vidas de desventaja. Aún así, tras un par de interacciones también muy sospechosas, pude ir remontando poco a poco, acortando su ventaja con un par de combos y un shoryuken. Llevé la partida la última vida al menos antes de intentar colar un focus para un milagro. Lo mantuve contra sudones más, pero al parecer la lava te da dos golpes y anula el focus. Con toda la mierda que había sucedido en este set, yo ya estaba hasta la mismísima pinga de jugar, así que sudé y saqué kazuya ya solo por molestar. Que realmente tampoco empezó nada mal, sacando la primera vida con una robada de borde bastante épica. Pero poco tardó en aparecer la siguiente interacción patética. Tropet fue a tirar un yunque desde el suelo y yo intenté agarrarle mucho antes de que saliera. Pero literalmente se le transportó, esquivó mi agarre y fui yo quien perdió la vida. Después de, probablemente, y lo mantengo a día de hoy, uno de los sets más injustos que he visto en mi vida, simplemente me levanté, le di la mano y me fui a la mierda. Bueno, pues se ha acabado el set. ¿Ha puesto aquí? Tropet va a pasar a la Grand Finals con 3-0. Después de todo eso tocó jugar otra vez contra Kike en la luchas final. Los dos jugadores sin honor ni dignidad. Set bastante igualado esta vez, pero que me lo acabé llevando con un 3-1. Pasando a la Grand Final. Revancha contra Tropet, pero con un pequeño cambio. Después de nuestro set anterior yo ya estaba cabreado. Así que si me quieren venir con injusticia, yo también puedo sacarla e intentar jugar de la forma en la que más pueda abusarla para compensar a Steve. No tengo tanta experiencia y no se me daba tan bien el enfrentamiento con Terry, pero tenía claro que iba a abusar los atracos que hace el personaje y alguna que otra cosa que sabía con Ryu o Ken y pude aplicarla con Terry. Si quería ganar el torneo tenía que ganar dos sets seguidos, así que era necesario ser superior para conseguir tantas partidas con menos margen de error. Cosa que empezó bastante mejor que antes, sin ningún atraco absurdo. Le castigué una mala recuperación que me puso por delante en vidas. Además, justo estaba en el porcentaje del go, así que tocaba sacarlo a pasear lo máximo posible y obviamente de la forma más injusta que pudiese. Ya solo por venganza. Consiguiendo ganar la partida corriendo a su cara, interrumpiendo el crafteo de oro por poco y castigando con Buster Wolf. 1-0. Una herramienta muy útil que sí tiene Terry contra Steve es el F-Tilt con los bloques a Crack Shoot. Ya que si el Steve no lo respeta, le interrumpirás mirando tras los bloques y es prácticamente irreaccionable. Esta segunda partida sí que empecé bastante por detrás de Tropez, comiéndome cosas sospechosas y él consiguiendo el diamante con ventaja, algo que no es muy buena señal. Aún así, con un solo combo y un humilde downer leyéndole la salida de la vagoneta fue suficiente para robarle esa vida a 0%. 2-0 a mi favor y algo que utilicé mucho en el set fue caerle con un ataque a su escudo y, sabiendo que querrá castigarlo, cancelarlo con un power dunk en la cara. Ya que si intenta castigarlo, se lo come de lleno. También le emague con los bloques agachándome para hacerle pensar que atacaré y luego castigarle con Buster Wolf. Vaya baiteo, eh. Todo eso para después suicidarme de una forma muy lamentable. Pero mejor vamos a olvidar esto. Pero bueno, justo a la siguiente vida a la que conseguí el go, empecé a repartir justicia. Cayeron power geysers y de nuevo un Buster Wolf reactivo esta vez, que tire nada más le vi fallar su F-Smas. Otra vez el mismo baiteo de antes. Con ello conseguí resetear la final, igualando las condiciones y enfrentándome al último set de todo el torneo para bien o para mal. Pero mal no fue como empecé, ya que le quité la primera vida en menos de 30 segundos con un par de interacciones y un pequeño power dunk a su escudo. Que es positivo, no se puede castigar. Como podéis ver, seguí utilizando la de caer con un ataque y cancelarlo a power dunk para interrumpir su castigo. Siguiendo repartiendo justicia justo después con un hostión del power geyser. Sabiendo que a Tropet le encanta tirar vagoneta y después un aéreo, yo empecé a rolearle hacia adentro a la vagoneta y castigarle con un F-Tilt a Buster Wolf. Consiguiendo la primera partida del segundo set tras caerle con un power dunk y que hiciese una DI algo imperfecta. Al principio del 1-0 a mi favor volvió a pasar lo mismo con los bloques, pero esta vez me quedé mirando a ver si hacía algo y al ver que seguía picando, le fui de lleno. Repitiéndole de nuevo la de rolear a su vagoneta con aire aéreo y castigar con F-Tilt a Buster Wolf. La siguiente vez que fue a poner bloques fui por arriba y le colé un combo de downer, pero me motivé demasiado con el segundo y le acabé salvando la vida. Pero bueno, esta vez teniendo la ventaja, me fumé una y tiré un Buster Wolf totalmente random, que bueno, le pilló el salto. Me sirve. De nuevo volví a colar la del rol a su vagoneta y la verdad que el cambio a Terry lo estaba gozando tras toda la justicia que estaba repartiendo a base de Buster Wolfs. Casi le mató tras pillarle la vagoneta con el Racing Tackle, pero era demasiado pronto. Pero después, teniéndolo a muy alto porcentaje y sin materiales, me quedé delante suya viendo si hacía algo y a la que se puso a minar una hostia. Llevaba ya un 5-0 y estaba a la última partida de remontar absolutamente todo y llevarme el torneo. Cosa que se fue acercando a cada interacción y esta vez sí colando el Racing Tackle cargado a su vagoneta. Acabando toda la remontada con un pequeño, relajado y humilde combo. Consiguiendo remontar un torneo que mentalmente no disfruté mucho y callando muchas bocas. Ya que pude tirar la toalla en la final de Winners, pero no todo está decidido hasta que acaba de verdad. ¡Gracias!